Un desarrollo que está lo más preocupante del desarrollo en torno del proyecto de Green Corridor. Un proyecto que no se dice que está fraudulento, tiene corrupción en sí y que el gobierno es lo que es lo que es lo que es la fuerza. Es una pregunta cardinal que te hago y no aguardo a contestar quién te va y paga por el proyecto aquí, quién nos te va y paga por el proyecto aquí. Entonces poco a poco nuestra mira que el gobierno tiene que con su visa está con. Si vengan a cometer errores de subida, ahora que la visa, continúa de oro y cuando pagué, pasó cada dólar con un rincón de un dólar y 60 centímetros como inversión. Cada dólar y florín que voy invertir, voy a un punto 6 centímetros como inversión. Pero explica cómo. Ahora, bueno, es una manera que se vengan, que está bien de partido de AVP, que también tiene líder, Mike Ayman, que siempre aguanta la teoría, no supuestamente, de Paul Krugamann. Lo que dice que no hay un país para destruir la economía, una teoría que tampoco resulta aquí en Anaruba, que no está ni verdad ni realística, que no puede desarrollar la economía a base de debe y enfriando placa. Ahora, el mismo partido, pero también hay un otro, explica eso, no hay que nos paga por el corredor, pero cada florín que voy a ganar saca 1.6. También está apuntando en un mes. Con un país para dirigir a la gente, que está pura de pretender cosas así. Me no quiero insultar la inteligencia de los niños y vengan, pero tampoco puedo insultar la inteligencia del pueblo de Anaruba. No voy a hacer que sea loco para escapar de la culpa de los problemas. Por lo tanto, me voy a tener un parlamentario que estudia con el título y repite las cosas, que de cada florín que voy a ganar en el Corredor, se saca 1.60. Por lo tanto, me voy a hacer que sea loco para explicar cómo es 1.60 que sale, de dónde es 1.60 que sale. Y que, por lo tanto, me voy a decir que el pueblo paga 1.60 que es 1.60 de cada florín que voy a ganar en el Corredor. Entonces, nosotros sacamos el gran Corredor de un proyecto para ayudar a los amigos de los gobernantes, para ayudar a los brazos de los gobernantes. Por lo tanto, un florín que voy a ganar en el Corredor, no quiere que sea loco para sacar 1.60 de los pueblos de Anaruba. Antes de lo que te avisa, que la saca su inversión. Esa es una injusticia que tiene. Esa es una promesa. Y de dos, una explicación que no hay una, que no hay una, no se va a ganar en el Financial Transfer Tax, antes de que sea loco para pagar, fue el proyecto. Que no solamente, porque de cada florín que se saca 1.60 que sale, es una cosa más absurda como hay que tener en mi vida, pero bueno, la gente tiene también, está ganando en el Financial Transfer Tax, que está en el Blast, que está en mi vida para cada transacción financiera, antes de que sea loco para pagar el proyecto. La Cámara de Comercio está en la contra el Financial Transfer Tax, la Associación de Banco está en la contra el Financial Transfer Tax, el Banco Central está en la contra el Financial Transfer Tax, el gobierno de Mike Amon está insistiendo en la contra el Financial Transfer Tax. ¿Por qué no hay tanto dinero para el pueblo de Anaruba aquí? Ahora bien, Fitch, IMF, Standard & Poor's, todos lo que saben que está en el proyecto en el PPP. Todos los consejos están en la mesa y están en la contra el PPP. Ahora deciden que sigan todos. Entonces, hay que sacar de pueblo un Financial Transfer Tax, hay que sacar un 60 de la cartera de pueblo de otra banda para pagar el proyecto aquí, que va a enriquecer a nuestros amiguitos de la ministra, para el broche de la ministra, de la injusticia. El Financial Transfer Tax aquí está el último, el último dropel de Bobo Bisa, muerto de nuestra economía. Aquí está el clavo de caja muerto del desarrollo económico que hay en nuestro país. Y como el ministro, que está insistiendo, a pesar de todo el consejo negativo, está muerto con maligno el pensamiento. Con poca consideración en la comunidad de Anaruba, que es el pueblo de Anaruba. Y aquí no hay un día más, un proyecto que no hay más que investigar. Mientras que el Ministerio del Público de Anaruba fue sueño y comenzó a investigar. Pasó un portacín que va a otorgar un proyecto de millones y millones de compañías que no tiene replante de capital. Que según el extracto de cámaras de comercio, no tiene un capital para trabajar con él. De hecho, aquí está muerto. Se eso acaba de ser indicado que no hay algo propio, propio extraño que está tomando lugar. En todo caso, a nosotros del Parlamento nos lo sigue insistir, nos lo sigue buscando consejos, nos lo sigue buscando pruebas, para sobrar el proyecto de Green Corridor, no por baidor. El pueblo de Anaruba, no por carga, está aquí más. La historia de un florín que saca un 60, la historia de que no hay gente que quiere de un web y que hay más. La historia de aquí no es una historia más absurda como aquí tiene. Y si no te quiero que no te venga el Financial Transport Tax, pero ahora sí, por pagar, no te voy a equivocar. El pueblo aquí no te va a aceptar más medidas, no te va a aceptar más medidas. No te va a aceptar más medidas, no te va a aceptar más medidas aquí. Prometo que siguiendo la medida, el gobierno aquí tiene 5 baicas.